Hola que tal amigos ya estamos con otro video, espero les esten gustando los videos, la información que estoy trayendo Suscríbete a este canal para más información de mecánica si eres principiante, quieres ir aprendiendo poco a poco Mientras yo voy aprendiendo más, yo les voy enseñando, les voy dando tips, consejos Y aquellas personas que quieran soporte técnico mediante un mensaje, me pueden mandar un mensaje a LATAM Automotriz en Facebook Y ahí contesto lo más rápido posible, una disculpa si no he contestado muchos mensajes Es que son demasiados mensajes diarios, diario contesto Y hay mensajes que me llegan 3-4 días después donde la página se está saturando Y pues ya contesto como 3-4 días después y algunas personas ya están resolucionando su problema Pero una gran disculpa, créanme que de nosotros nos está quedando y estamos tratando de contestar todos los mensajes que nos van llegando Bueno ya saben que mis videos no me gusta hacerlos tan largos para darles un tema de hacerlo de 10 minutos y después al final decirles todo Simplemente a lo que vamos rápidamente, aunque sean videos cortos Vamos rápidamente con 3 síntomas de por qué suenan las cadenas de un vehículo Rápidamente, no se me aburran, pero rápidamente Un vehículo trae lo que viene siendo banda de tiempo que es la que sincroniza los engranes del motor Esta se cambia cada cierto kilometraje Y otros vehículos traen lo que vienen siendo cadenas en lo que es la sincronización del motor Cuando es banda de tiempo hay que ver si tu vehículo es banda de tiempo Si trae banda de tiempo, la banda de tiempo se cambia cada cierto kilometraje Dependiendo lo que diga el fabricante del vehículo, el que fabricó el vehículo, la agencia Lo que indique el kilometraje se le tiene que hacer este reemplazo Porque si esta banda se rompe se puede dañar la cabeza del motor, las válvulas y va a ser media reparación de motor Un vehículo trae cadenas, no se hace el reemplazo de las cadenas Al menos que las cadenas ya empiecen a hacer ruido Y estos son los 3 síntomas de por qué unas cadenas hacen ruido Si tu cuidas bien de mantenimiento tu vehículo En todo lo que viene siendo desde que lo compraste O desde si lo sacaste de agencia Lo vas cuidando bien en sus mantenimientos Las cadenas es casi imposible que te vayan a dar problemas O que te vayan a empezar a zumbar o a sonar Casi siempre estas suenan cuando arrancas el vehículo Se escuchan las cadenas y después ya se quita el ruido Y después en algunos vehículos se escuchan pues ya constantemente Donde ya está más el problema ¿Por qué suenan las cadenas? Bueno rápidamente amigos Primer síntoma, mala lubricación Porque tenemos baja presión de aceite La baja presión de aceite pues hace que las cadenas suenen Entonces hay que revisar la bomba de aceite Hay que meterle lo que viene siendo un medidor de presión Para medir la presión del aceite y ver que esté conforme los rangos Que el fabricante nos marca Que tenga una buena presión de aceite Ahora si tienes baja presión de aceite Lo más seguro es que te prenda el indicador Donde está como una lamparita Que es pues ahora sí que la baja presión del aceite Este es el bulbo de la presión Y este nos indica que hay una baja presión Otro síntoma en lo que viene siendo el ruido en las cadenas amigo Que los tensores ya estén desgastados Esto puede ir relacionado por lo que viene siendo La misma baja presión de aceite Algunas cadenas o la mayoría de las cadenas Los tensores, las cosas que tensan la cadena Bueno las piezas que tensan la cadena Se manejan con la presión del aceite Cuando hay buena presión de aceite Los tensores se cierran Y esto ocasiona que la cadena tenga una buena tensión Si la baja presión de aceite está en el vehículo Pues los tensores no van a trabajar correctamente Si tú por ejemplo usas tu vehículo con baja presión de aceite O empieza a fallar la bomba poco a poco con el tiempo Los tensores se van a ir desgastando Los tensores se van a ir dañando Y hay que reemplazarlos Entonces la segunda causa que puede ser que tus cadenas suenen Serían los tensores Pero aquí hay que desarmar Para poder revisarlos visualmente Y poder hacerles una prueba Finalizar el video Es un video corto pero muy informativo El tercer síntoma sería Que el carro haya sufrido calentamientos Si el vehículo anteriormente O cuando tú lo compraste O a ti te pasó que se te calentó el vehículo Puede ser que con el tiempo salga esto De que las cadenas suenen Porque la misma alta temperatura deforma la cadena en sí Va deformando lo que es el material Y esto ocasiona que la cadena se haga un poquito más floja Por así decirlo Se haga un poquito como quien dice Dos milímetros, tres milímetros más grande Y esto ocasiona que quede floja Entonces al momento de echar a jalar el vehículo Pues la cadena va a moverse Y va a ocasionar ruidos Por lo mismo de que sufrió calentamientos el vehículo Y ya sabemos que las altas temperaturas Con el metal o este tipo de De lo que vienen siendo materiales Se van deformando Y con el tiempo pues ocasiona daños Aparte del calentamiento Pues ya sabemos que se puede dañar el empaque de la cabeza Pero en esta ocasión También las cadenas pueden sufrir un daño Si hay un calentamiento muy alto En lo que viene siendo un vehículo Porque pues se va a deformar el material Se van a hacer un poco más grandes Un poquito cualquier cosa De hecho pues no se va a notar visualmente Pero si la midiéramos Se daría unas dos medidas más grandes Y esto con el simple hecho De que dos medidas, una medida más grande Ya nos ocasiona que la cadena Quede un poco floja Y esto va a ocasionar ruido Ahora, ¿Cómo podemos quitar el ruido en las cadenas? Vamos a darles la solución rápidamente Aquí en la toma automotriz Rápidamente para quitar el ruido en las cadenas Hay aditivos que nos funcionan Para que la cadena pues Deje de sonar Para que deje de sonar la cadena Hay aditivos Aquí en México los venden en Autosom Estos aditivos solamente te van a prolongar el ruido Porque te después va a ocasionar otra vez Hay un tratamiento que es para Lo que viene siendo este tipo de ruidos Entonces solamente te alargan el ruido No te solucionan el problema en sí Te van a alargar el tiempo del ruido Se te va a quitar unos meses Después te va a volver a dar el problema Puedes usar otro aditivo Pero también usar mucho aditivo en el motor Puede ser dañino para el motor Porque se pueden tapar las venas de lubricación Y esto es un problema más grande Entonces la técnica correcta O la forma correcta Es reemplazando las cadenas Primero que nada es Desarmar la distribución O la sincronización Ver las cadenas Visualmente que estén bien Ver los tensores Ver las guías Las piezas que guían la cadena Ver que todo el conjunto De sincronización Este perfectamente en buen estado Si todo está en buen estado Pues simplemente se reemplazan las cadenas Y se soluciona el problema Pero si también los tensores Están dañados O si también los centradores Están dañados Pues esto nos va a ocasionar Pues otra vez el ruido Entonces va a haber que reemplazar El conjunto completo Pero casi siempre En la mayoría de los casos Nada más se reemplazan las cadenas Y se soluciona el problema Ese trabajo si es un poco costoso Porque hay que sincronizar el motor Hay que desarmar mucho De lo que vienen siendo algunos vehículos Y pues ahora si que Se hace el reemplazo de las cadenas en si De mano de obra Pues no se En México Podrían llegar a cobrarte Mil pesos mexicanos Mil doscientos pesos mexicanos Más las cadenas Más el conjunto de distribución Entonces pues ya se eleva el precio Amigos déjame tu like Tu suscripción aquí en Latam Automotriz Si crees que esta información es importante Si crees que te sirve Y que te ayuda Estamos con nuevos videos Estamos trayendo frecuentemente videos Espero que les sirva y les funcione Si quieres soporte técnico Y quieres que te ayude Mándame un mensaje A Latam Automotriz en Facebook Nada más que les pido una disculpa Si muchos mensajes No los puedo ver No los contesto Es porque son demasiados Todos los días Muchos ya se me pierden Entonces lo que yo te recomiendo Es que me lo dejes En los videos nuevos Tú otra vez tu comentario Para poder volver a verlo Que YouTube me notifique de nuevo Que tengo un mensaje Poder verlo y contestarlo Espero que Esto no sea una molestia Pero es imposible contestar todos De verdad muchas gracias A casi ya las 15 mil personas A cada una Muchísimas gracias Aquellas que ven los videos frecuentemente Hay suscriptores que ven todos los videos Entonces de verdad muchas gracias Porque gracias a ustedes Este canal va creciendo Espero que les haya servido el video Nos vemos en un próximo video Y que tengan un excelente día ¡Suscríbete!